Ok, Flash estrenó esta semana y tenemos que hablar de este filme. Hice una encuesta de qué esperaban de esta cinta y creo que estoy más o menos de acuerdo con los resultados. Acompáñame a hablar de esta película y su repercusión en el futuro del universo DC. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Atención, esta parte es sin spoilers. Cuando hable con spoilers, avisaré antes. Flash es una cinta que llegaba para reiniciar o revolucionar el DC Universe. Con tantos cambios de actores, películas sin mucho éxito y sin un rumbo claro, este universo necesitaba en letras mayúsculas un cambio. Esta cinta de Flash era la respuesta. La historia de Flashpoint, donde Barry vuelve en el tiempo para salvar a su madre, pero que cambia y transgrede la línea temporal, generando el caos en el multiverso. Para empezar, debo decir que el ritmo de la cinta es un poco desenfrenado. A veces los sucesos pasan de una manera muy rápida, pero en ciertos momentos el ritmo es más lento y se desarrolla los arcos de los personajes de una manera más pausada. Sin embargo, el primer acto es rapidísimo. Se puede llegar a sentir incluso un poco forzado. No terminas de digerir toda la tragedia del protagonista cuando ya estás viéndolo tomar una decisión muy drástica y que manda todo a la mismísima mierda. A mí personalmente me resultó un poco abrupto. También en esta primera parte me gustaría acotar que Ben Affleck es una pasada como Bruce Wayne. No tiene mucho tiempo en pantalla, pero es increíble cómo te transmite ese cansancio y esa soledad que tiene ser Batman. Me encantó. Ya en el segundo acto se desarrolla muy bien las motivaciones del protagonista. Se ve una evolución muy marcada ya que tiene que enfrentar y hacerse cargo del problema que ha creado. Y eso también lo hace tomar un papel más maduro frente a la situación. Una palabra con la que normalmente no relacionamos a este Flash de Ezra Miller. Luego, si bien hay un desarrollo interesante en personajes como los de Bruce Wayne de Michael Keaton o como en el de Supergirl, sus motivaciones flaquean mucho. Por lo que su participación también se siente un poco metida con calzador. Hablaré un poco más a profundidad de esto en la parte con spoilers. Y finalmente, el tercer acto es la mejor parte de la cinta. Hay acción, emoción y momentos muy bien logrados. Ahondaré más en esto en la parte con spoilers. Pero para cerrar esta parte sin spoilers, quiero decir que es una cinta interesante. Que no es una maravilla tampoco. Tiene momentos muy básicos de una película de superhéroes. Pero también muestra destellos de que es una cinta diferente a lo que nos tiene acostumbrados DC. Y que sí puede tener una repercusión importante en este universo. También destacar la dirección de Andrés Muschetti. La cual es interesante. Pero siento que se queda algo corta por momentos. Y creo que tampoco era sencillo dirigir esta cinta. Considerando lo importante que era para el estudio. Porque no iba a tener tanta libertad creativa. Y también destacar que el CGI de la cinta tal vez es el punto más bajo de esta. Hay escenas en las que se nota que no hubo mucho tiempo para ser retocadas. Y a veces eso afecta el visionado de la cinta. Atención, la siguiente parte tiene spoilers. Primero, hablemos de cómo es el viaje de Barry al pasado. Barry está triste porque habla con su papá un día antes de su juicio sobre lo que pasó cuando murió su mamá. Aquí plantean algo interesante. Pero que no se llega a responder. ¿Quién mató a la mamá de Barry? Creo que hubiera sido interesante explorar esa pregunta. Pero decidieron ir más por el sentimiento de soledad de Barry que lo hace cometer su primer gran error. Volver en el tiempo para salvar a su madre. Lo que produce que todo cambie para mal. Como mencioné, la decisión de Barry me parece abrupta para el espectador. Lo entiendes, claro que sí. Pero no te llegas a poner en la situación de desesperación que siente Barry para tomar la decisión de viajar al pasado. Falta tiempo para empatizar con el protagonista. Entiendes la tragedia de Barry, pero no generas todavía el vínculo con el personaje. Luego, en el segundo acto, Barry al ver que hay una versión suya más joven y torpe, toma un rol completamente diferente. Más maduro, más centrado y que toma la iniciativa. Se ve un cambio importante en el personaje debido a la situación en la que está. Eso me gustó mucho, ya que deja claro la seriedad del asunto. Y que es un momento en el que Barry se da cuenta de, ok, esto no es un juego. Pasando a los personajes secundarios, siento que el Barry joven está muy bien construido. Se puede ver el contraste con su contraparte del otro universo. Lo cual, irónicamente, nos hace decir que Ezra Miller tiene mucha química en pantalla con Ezra Miller. Por el lado del Batman de Michael Keaton, me encantó que bien fue verle con el traje de nuevo. Y se sintió mucho cariño y respeto hacia esta clásica versión del personaje. Sin embargo, tanto él como Supergirl tienen motivaciones un poco superficiales para ayudar a Barry. Primero, no quieren ayudarlo. Pasan cinco minutos y de ahí cambian de opinión. En el caso de Bruce, aunque sea un poco más entendible su accionar. Y se desarrolla más su historia. Pero Supergirl literalmente solo aparece para luchar en la batalla final. No tiene mayor trasfondo como personaje. Lo que sí tengo que admitir es que la parte final, es decir, el tercer acto, es buenísimo. El bucle que crea el Flash joven para salvar a Batman y a Supergirl es un momento desgarrador para nuestro protagonista. Porque ahí realmente ve que ha jodido absolutamente todo. Y que tiene que ser el máximo sacrificio. Dejar morir a su madre. Para así salvar a los demás. También quiero rescatar el momento cuando se ven a las diferentes versiones de Superman y Flash en los multiversos. Incluso se ve a Nicolas Cage como Superman. Siendo una versión de que hubiera pasado si este actor hubiera interpretado al hombre de acero. Hay que admitir que ahí también hubo un poco de fanservice. Pero fanservice del bueno. Al final con todo el dolor de su corazón Barry sacrifica a su madre. Pero devuelve todo a la normalidad. Aunque no todo es color de rosa al final. Porque parece que nuestro protagonista hizo una pequeña trampa para salvar a su papá de la cárcel. Pero eso derivó a que Bruce Wayne ya no sea ni Ben Affleck ni Michael Keaton. Sino el único George Clooney. Ese momento fue increíble de verdad. Y también antes de acabar quiero hacer una pequeña comparación entre la adaptación de la historia de Flashpoint de la película. Con la serie de The Flash de Grant Gustin. En donde Barry igual comete el error de cambiar la línea temporal. Y afecta significativamente a la realidad. Y esto causa que surja un nuevo enemigo. Que termina siendo una versión alterna suya. En esta adaptación de la película tenemos a la versión mayor del Flash del nuevo universo. Pero no es un antagonista como tal. Siendo que quien está impidiendo que Flash logre regresar todo a la normalidad. Es el mismo Barry. Es como si las consecuencias de sus actos se volcaran sobre él y lo castigaran por mil. Lo cual me gustó. Ya que escapamos un poco del modelo tradicional de películas de superhéroes. Donde siempre hay un villano que busca acabar con nuestro protagonista. A veces simplemente porque el guión lo pide así. Aquí esto busca encontrar una evolución en el personaje de una manera un poco más orgánica y realista. Sin duda un gran acierto del guión. Y ahora que repercusión tendrá esta cinta en el DC Universe. No voy a mentir. Sentí que esta cinta podría haber sido más arriesgada. Pensaba en tal vez una posible muerte de Flash. Para así traer a otro actor a interpretar el personaje. Pero no pasó. Ezra Miller a pesar de todo parece que seguirá siendo Flash. Aunque esta cinta sí da pie para que se juegue con la idea de los multiversos. Y podamos ver a diferentes actores haciendo de nuestros héroes favoritos de DC. La pregunta ahora es. ¿Podrá Warner sacarle jugo a esto? Veremos. En conclusión. Flash es una película decente. Pero no espectacular. Una cinta cumplidora en todo caso. Con momentos puntuales muy buenos. Y con un buen fanservice. ¿Por qué no decirlo? Aún le falta mucho narrativamente hablando para poder llegar a algo más. Esta cinta es interesante pero conformista. Por lo que ya he mencionado. Yo le doy a The Flash un 7 de 10. ¿Y tú cuánto le pones? Y bueno este fue mi análisis de la película The Flash. Coméntame ¿Qué te pareció el filme? ¿Crees que tendrá un impacto importante en el universo DC? Déjamelo todo en los comentarios. No olvides dejar tu like. Y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan qué tan buena está la película The Flash. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.